El guapo actor Kvantatltú está de vacaciones en la nieve en Bolucartalcaya con su esposa Basak Dishar y sus amigos. Los fanáticos del famoso actor, cuyos movimientos y cada paso que daba eran noticia, supieron que el actor recibió capacitación en cocina a través de una publicación que hizo en las redes sociales. La actriz, quien publicó en su cuenta de Instagram el vídeo que realizó con el postre de manzana, tuvo la nota gracias a todos mis chefs que me enseñaron información muy valiosa en la formación profesional de cocina. La famosa actriz sigue mostrando sus habilidades en la cocina en las redes sociales. El actor, quien compartió las últimas imágenes de Menemen, esta vez se abrió. Su esposa Basak Dishar compartió las trincheras con la firma de Kvantatltú en su cuenta de Instagram y escribió, Buena suerte a mi jefe. Kvantatltú, quien hizo aperturas muy apetecibles de una manera que no parece abrir una pastelería con su apariencia, sorprendió a sus fans. El actor está almacenando energía en Cartalcaya antes de su nuevo proyecto. El guapo actor, que lleva mucho tiempo alejado de las series de televisión y se vuelca al cine, se prepara para encontrarse con sus fans con un proyecto bomba. Kvantatltú protagonizará una película dirigida por Onur Saylac. El guión de la película que se rodará para Netflix está escrito por Haakan Gunday, autor de muchas novelas llamativas. Fundair y It acompañará a Kvantatltú en este proyecto. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.